Solo 6 de cada 1,000 violadores terminarán en prisión, según la Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto, en los Estados Unidos. En todo el país, miles de kits de violación no se procesan. Missouri ahora se unirá a otros 32 estados en una auditoría de kits de violación atrasados. Cada 98 segundos, alguien es agredido sexualmente en los Estados Unidos. Muchos de esos casos quedan sin resolver debido a una acumulación de pedidos de violación. Hay kits que nunca se solicitan para ser sometidos a prueba por parte de las autoridades por una razón u otra, dijo Victoria Pickering, de la Organización Metropolitana, para combatir el asalto sexual. A nivel nacional, podrían pasar meses o incluso años hasta que se pruebe un kit. Ella dijo que ese también es el caso en el estado de Missouri. En el 2016, el estado de Kansas pasó por una auditoría y descubrieron que 2,200 kits no habían sido procesados. Ahora esos kits están siendo probados. La investigación ayudará a determinar el alcance del problema, las agencias responsables y las formas en que el estado puede implementar el cambio para finalmente hacer justicia.